El universo de tus ojos Quiero un poco Preguntas Y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré constarle que te siento lejos? Mañana Se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando brille Puede sol Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchando hasta ella Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchando hasta ella Música 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 Y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? Música 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 La noche está marchándose ya Y si tú te vas Te dirás Lembrando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos Me voy a hacer La noche está marchándose ya